A valerme de los dos vengo, escuchad y atended, que quizá lo que ahora idea será realidad después. No sé qué planeta impío pudo reinar aquel día, que aunque otras veces había tu verdad visto, aquel fue el primero que te amé, bellísima hermana mía. Bien, con muchas armas fundo, o que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia, juntáis diablo, carne y mundo. Aunque nací mujer, nací capaz de reinar.